Iba a servirme de cama feo, si traspasaran los Pirineos. Carmen de España, Manola, Carmen de España, valiente, Carmen con bata de cola, pero cristiana y decente. No sé quién fue el escamillo, ni conozco a don José, y no manejo el cuchillo ni a la hora de comer. Tengo fuego en las pestañas, cuando miro a los gaché. Yo soy la Carmen de España.